Presentamos, Entrevista Buenos días, en cuanto a la gestión de cadáveres se ha registrado este último fin de semana la mayor gestión de cadáveres, el día viernes existió siete cadáveres, el día sábado bajó la línea de tendencia a tres, el día domingo a cuatro y el día de hoy uno, el día de ayer. El día de ayer se gestionó un cadáver, es decir, la frecuencia y la tendencia en cuanto a la gestión de cadáveres se estabilizó al rango que teníamos diariamente. Ahora, estos cadáveres, el levantamiento de estos cadáveres que fallecen o de estas personas que fallecen en sus hogares o personas también que fallecen en la calle, ¿cómo hacen ustedes esta diferenciación y esta distinción? Bueno, nosotros, de acuerdo a la gestión, desde que inició esta crisis epidemiológica el 16 de marzo hasta la presente fecha, hemos levantado 103 cadáveres, de los cuales 86 han sido en domicilio, 13 en vía pública y 4 en intrahospitalarios. ¿Y de estos, cuáles son, qué personas han fallecido por COVID-19 y personas por otras causas? De acuerdo a la estadística y registros que se ha hecho en el protocolo y con presencia del Ministerio de Salud Pública, quienes son los médicos que asisten al lugar de los hechos, tenemos 27 casos confirmados y 76 con presunción por COVID-19. ¿Cómo se procede en esos casos, coronel, tanto de los confirmados como de los cadáveres por presunción? ¿Qué dicen los protocolos? Perfecto. Nosotros estamos alineados al protocolo del 6-ER, que es el de Cruz Roja Internacional, y al protocolo emitido por el COE Nacional, en el cual nos dan los lineamientos por antecedente o por presunción, se realiza el mismo proceso. Es decir, nosotros somos llamados a través del ECU-911 alertados, luego acude la policía preventiva, el médico de salud pública, quien confirma si es que es por antecedente o por presunción. Luego nosotros, como área técnica criminalística, asistimos al lugar, realizamos la identificación técnica del cadáver, es decir, a través de la toma de huellas dactilares, nosotros en línea realizamos el cotejo con nuestra base de datos del sistema dactilar AFIS, y damos una identidad fehaciente de la persona. Luego pasa el siguiente proceso, que es la inscripción en el registro civil y el destino final a través de servicios exequiales, sea inhumación o cremación. En el caso, entiendo que los protocolos establecen que no debe haber ninguna excepción en el caso de las personas fallecidas por COVID para que sean cremadas, pero de quienes tienen sospecha, ¿cómo se procede? ¿También la cremación? Bueno, una vez que, solo en casos de que existe una presunción de una muerte violenta, o sea, o un cadáver no identificado, se procede con la inhumación y con los procedimientos, establecidos por Fiscalía para la identificación, es decir, material genético y fichas antropológicas. En el caso de personas extranjeras que han fallecido por COVID, ¿también se procede a la cremación o cuáles son los protocolos? Se procede a la inhumación en cuanto a personas extranjeras y se coordina con los diferentes consulados de dónde provenga la nacionalidad de esta persona para que se realice la identificación a través de coordinación internacional y se establezca una vez la identidad y se procede a la inhumación de estos cadáveres. Coronel, ¿cuánto tiempo toma el levantamiento de un cadáver en la capital de la República? Le hago esta consulta por lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil, que personas permanecían fallecidas, personas fallecidas permanecían en sus hogares, en sus casas durante días. ¿Cuánto toma en la capital de la República? ¿Cuál es la logística que ustedes tienen para responder rápidamente a este tipo de situaciones en Quito? Bien, en el Distrito Metropolitano nosotros hemos articulado una fuerza de tarea con el municipio del distrito, es decir, en este caso a través del MGIRS. Aquí nosotros realizamos la tarea técnica a través del Departamento de Criminalística y luego la parte administrativa y el destino final a través de servicios exequiales lo realizamos con el MGIRS. En este caso, el procesamiento técnico de un cadáver, aproximadamente una hora y media. Luego corresponde a la parte administrativa, que es un lapso similar a este tiempo con el destino final del cadáver. Es decir, estamos hablando de tres horas en promedio. Exactamente, con el proceso final ya de un cadáver. Ahora, cuando una persona, cuando un familiar reporta o más bien, lamentablemente, tiene un cadáver, una persona ha muerto en su casa, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir? ¿A quién tiene que llamar para que se proceda al levantamiento? En este caso, se tiene que llamar al ECU 911 para que se active el protocolo, es decir, al lugar asiste el médico de salud pública para establecer si se trata de un antecedente o una presunción por COVID o de descartar si es una muerte violenta. Una vez que se descarta este procedimiento, que es una muerte por otras causas, se aplica el protocolo de damara criminalística y, en este caso, al MGIRS, para finalizar este proceso de gestión de cadáveres en el Distrito Metropolitano. Coronel, siga, por favor. Ahora sí es, sí es otra causa. Obviamente, no es asociada al COVID, ahí es el protocolo normal de gestión de cadáveres en el cual asistimos el Departamento de Medicina Legal, el área de criminalística y la gestión que corresponde a estos cadáveres comunicando a la autoridad competente dependiendo la causa y manera de muerte. Coronel, ¿cómo garantizar que el levantamiento de cadáveres y el tratamiento y los protocolos se cumplan de tal manera que no se repita? Y aquí quiero volver a la situación que se vive en Guayaquil, que no se repitan situaciones como en Guayaquil, donde los cadáveres desaparecieron, los familiares tuvieron que estar de un lado al otro buscando a sus seres queridos. Es decir, ¿hay la garantía de que esto no se repita, por lo menos en Quito? En el Distrito Metropolitano de Quito nosotros estamos articulados de una manera que la parte técnica tenemos una capacidad efectiva de 15 equipos, de 3 peritos conformados cada equipo, los cuales individualmente pueden gestionar hasta 9 cadáveres en 12 horas. Es decir, una capacidad efectiva de todo el componente técnico se podría gestionar hasta 90 cadáveres diarios, considerando que el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en un escenario 1. Es decir, que todas las instituciones estamos con nuestras capacidades operativas completas. Si este escenario, cambiamos al escenario 2, donde nuestras capacidades operativas están sobrepasadas, se encuentra el Centro de Acopio Temporal de Cadáveres ubicado en el Parque Bicentenario, el cual tiene una capacidad de gestión de 200 cadáveres diarios. Es decir, el Distrito Metropolitano de Quito está preparado para garantizar una emergencia con una mayor demanda de cadáveres. Como manifiesto, actualmente nos encontramos con un escenario 1, en el cual la viabilidad es desde el lugar de los hechos, se gestiona los cadáveres. No tenemos ninguna saturación de ninguna clase. Muy bien, muchas gracias de Coronel Carlos Perugachi, Jefe de Laboratorio de Criminalística de la Sonda 9. Gracias por habernos acompañado en este... Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa en Telerama Noticias, a volver tendremos más. No se vayan.